A mi comadre la dejó el marido, miento tan hermosa mujer sin igual A mi comadre la dejó el marido, miento tan hermosa mujer sin igual Por irse con otra una morenita, que a la primer vista mostró ser formal Por irse con otra una morenita, que a la primer vista mostró ser formal No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da Ay no llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da No se preocupe comadre por eso, el marido suyo ya va a regresar No se preocupe comadre por eso, el marido suyo ya va a regresar Tranquilo no vive, no tiene sosiego, desde aquella noche que dejó el hogar Tranquilo no vive, no tiene sosiego, desde aquella noche que dejó el hogar No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da Ay no llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da Ay no llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da Si su compañero por allá se queda, yo puedo servirle en su soledad Y su compañero por allá se queda, yo puedo servirle en su soledad Para que comparta conmigo sus penas, pobre mi comadre que pesar me da Para que comparta conmigo sus penas, pobre mi comadre que pesar me da No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da Ay no llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da No llores comadre, vamos a parrandear, ya que a su marido nada se le da